Porque supiste siempre mirar a Jesús y no a ti misma. Gracias por su amor, su simplicidad, su coraje muy grande. Gracias a la madre Mazzarella por todas las solicitudes que nos han dejado en las letras. Gracias a la madre Mazzarella por todas las solicitudes de ser humildes, generosas y devotas de la Madonna. Gracias. Para mí es una mujer que es santa en el orden, en la vida cotidiana, sin gran miracle. Y eso es genial, ofrecer la santidad en la vida cotidiana. Gracias a la madre Mazzarella por la paixión con la que has vivido en tu vida. Por la paixión por el Señor de tu vida. Por la paixión por la misión por los jóvenes y por los jóvenes. Por todo esto, gracias. Por su asistencia a nos hablar de la humildad y de la joya. Y la joya es el signo de un corazón que ama a Dios. Y también quiero agradecerle por su humildad a Dios. Ella ha sido extraordinaria en nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias a Madre Mazzarello por su esencia de santidad y en particular por su fidelidad a la vida de la Sagrada y por el coraje que ha tenido como mujer durante su tiempo y por su ayuda de todas las mujeres de Gormese. Gracias a Madre Mazzarello por responder a la llamada COSCOL y el proyecto de la Corte 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 de la Corte. Tu, para mí, eres un punto de referencia y a ti, que devuelo mi vocación sabidiana, me ha convido que ser enamorada de Cristo y totalmente donada a los jóvenes. Para tener, por supuesto, el juicio de hacer cumplir la oración y el trabajo. Quiero decir gracias a Madre Mazzarello porque, por su vida, he entendido que es bonito vivir con un ideal de bien, con alegría y fraternidad. Gracias, Madre Mazzarello. Porque viviste locamente enamorada de Jesús y esa pasión se contagia. Gracias, Madre Mazzarello, porque de ti, yo estoy en train de aprender a amar libremente, a intentar siempre elegir amor. Gracias, Madre Mazzarello. Gracias, Madre Mazzarello.